Yo pude estudiar por una beca, me da mucho orgullo recordarlo. Yo llegué aquí a estudiar la universidad y no tenía dinero y viví en la casa del estudiante tabasqueño, aquí cerca, en la calle de Violeta, la Colonia Guerrero, ahí estaba la casa del estudiante, nos daban hospedaje y comida y por eso pude estudiar. Y también no se me olvida que en ese entonces si presentaban examen 10 para ingresar a la universidad, a la UNAM, entraban nueve, sólo rechazaban a uno, ahora está al revés, presentan examen 10, entra a uno, rechazan a nueve. Por eso no vamos a dejar de apoyar la educación. Si no hubiese yo tenido ese apoyo de esa beca, no termino, no hubiese yo podido estudiar y eso le pasa a millones de jóvenes que se quedan en el camino. Por eso la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso. ¿Y cuándo se va a cansar el ganso? ¡Nunca!